Gracias por estar ahí hasta el Que el Señor está haciendo bendiciones, dándote grandes bendiciones en tu vida Los señores de Jardín Constanza, el supermercado de las flores están con ocho sucursales Búscala más cercana a ti y damos un saludo especial a los chicos de Núñez de Cáceres Quienes son que preparan para nosotros estos hermosos arreglos En este día muchas personas nos han pedido oración por sanación El Señor Jesús sana y lo vemos en muchos momentos durante lo que fue su paso por aquí en la tierra Y lo vemos con testimonios que pasan por nuestro programa y en personas que están alrededor de ti Así que solamente tienes que poner fe porque el Señor puede sanarte En este día vamos a hacer una oración muy especial por la familia Rodríguez Marmolejo Por prosperidad, por salud y porque renueve la fe de todo lo que es esa familia Así que ponte en actitud de oración, tómate de la mano con las personas que están junto a ti en este momento Si quieres te pones de rodillas, cierra tus ojitos y vamos a dar de esta manera Bueno pues, si, aquí estamos Vamos a ponernos en esta actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Queremos alabarte, queremos darte toda la gloria, todo el honor y todo el poder a ti Pueden acompañarme Bendito y alabado eres tú Bendito y alabado eres tú Bendito y alabado eres tú Santo, santo eres tú Señor Gloria y alabanzame Bendito eres tú Bendito Tú Señor, tú que eres tan bueno Tú que nos has dado la oportunidad de estar reunidos aquí Te agradecemos por tanto Pero al mismo tiempo invocamos tu poder Invocamos tu presencia santa Que se derrame tu sangre en cada uno de nosotros Tu santísima sangre Te pedimos que vengas y sanes de nuestros corazones Sanes nuestras mentes Sanes nuestros espíritus Señor Jesús, tú que todo lo puedes Te entregamos todo aquello que está fuera de nuestras manos Y todo lo que está en nuestras manos también Te entregamos todo aquello que no entendemos Te entregamos todo aquello que Que nos está haciendo daño en este momento Queremos dejar de ver la inmensidad de estos problemas Para ver la grandeza de tu gloria Te pedimos que nos sanes Te pedimos que nos sanes Esas heridas en el corazón Que son causadas por estas flaquezas humanas Te pedimos que te quedes con nosotros Y que nos muestres tu poder Nosotros sabemos que tú solamente quieres lo mejor para nosotros Y aunque tengamos que caminar mucho Llenando las tinajas La tribuna, la paz, la paz Para que se encuentre lo mejor para que